Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que estén pasando un lindo fin de semana, hoy les traigo un vídeo más sobre cómo ganar lindens gratis aquí en Second Life y esta es otra opción que se llaman exploders y que ahorita les voy a enseñar qué son los exploders. Estos son los exploders, aquí pueden ver esto en forma de estrella, es un tipo de exploder, pueden tener diferentes formas, hay algunos que sólo son un círculo, hay otros que son por ejemplo una bola de disco, otros tienen forma de audífonos, otros tienen forma de flor, otros de corazón, hay diferentes formas, pero no te pierdes porque siempre arriba tienen un letrero, como pueden ver aquí las letras blancas, donde dice click to win lindens for free y también te dice el tiempo que le queda para que reparta estos lindens y cuántos lindens tienen, en este caso tiene 1000 lindens y le quedan 2806 segundos para que los reparta y también dice el número de personas que están participando y más arriba donde dice mod, dice anti bot, verify, group y los clics que le puedes dar. ¿En qué consiste esto? Estos exploders están normalmente en bares o en discos, lugares donde requieren que haya tráfico, normalmente es en discos cuando hay fiestas que los activan para atraer gente, algunos te piden grupo, normalmente los grupos son gratis, hay otros que no te piden grupo, hay otros que te piden verificar, como en este caso, ahorita les voy a enseñar y también hay algunos que tienen anti afk, quiere decir que están viendo si estás ahí, porque si dejas tu avatar y no estás pendiente del exploder te saca. Los que tienen anti afk normalmente te sale en determinado tiempo una ventana diciéndote que le des clic a un número, entonces así ya saben que estás aquí en el juego y no estás haciendo otras cosas y solo dejaste a tu avatar, no todos lo tienen, algunos lo tienen y qué hay que hacer? Una vez que entras a participar, es esperar los segundos, minutos que dice aquí y una vez que se acaba ese tiempo, los lindens que tiene se reparten entre las personas que están, normalmente las personas van llegando cuando ya le queda poco tiempo, esto se llena a full, yo aquí borré a todos y a pesar de que quedan muchos segundos, minutos todavía hay mucha gente. Primero les voy a decir las formas para saber en dónde puedo encontrar estos exploders son dos, una es en la página, está la página de voodoo exploders, desde acá tú puedes ver los lugares que están activos, que tienen exploders y la cantidad que tienen, el tiempo que les queda también y aquí mismo te dice qué es lo que te pide, te pide verificar, anti afk, grupo, como les dije algunos no te piden grupo, la mayoría sí, pero la mayoría son gratis así que sólo lo tomas para entrar y ya después lo borras si quieres. Otra forma de saber dónde están los exploders es con un hud que es este que ven aquí, que lo pueden encontrar en marketplace totalmente gratis, yo les voy a dejar el link, aquí pueden ver igual el nombre del lugar, los linens que tiene, el tiempo que le queda y las personas que ya están participando y lo único que tienes que hacer para que te lleve al lugar es darle clic y en el chat general te va a salir toda la información, el nombre del lugar, el landmark para que puedas ir a ese lugar o el url y si te pide grupo, desde acá ya te da el grupo y desde acá ya te puedes unir antes de llegar al lugar, ya aquí ves si es gratis el grupo o no, en este caso les digo es gratis, al llegar al lugar donde querías ir sólo es darle clic al exploder si ya tienes grupo, si pide grupo y esperar que te salga un aviso de que te quieres unir y de que tienes que verificar tu cuenta, en este caso que pide verificar, y lo que sí, como muchas personas le están dando clic, tienes que esperar un poco, a veces se satura. Aquí ya me salió un aviso de que debo verificar mi cuenta, en el chat general te sale un link que debes abrir en tu navegador ya sea dentro de Second Life o fuera de Second Life, yo lo voy a abrir aparte, pego el link en mi navegador y me sale este aviso de que ya he verificado mi cuenta y una vez que verificas tu cuenta, ya dentro de Second Life te debe salir un aviso de que has entrado a participar en el exploder y acá ya me salió el aviso de que he entrado al exploder, te sale aquí en esta ventana y también en el chat general te sale, es importante que tengas paciencia, como les digo a veces se satura esto y pues hay que esperar un poco y no estarle dando tantos clics, porque aquí arriba por ejemplo nos dice que el máximo de clics que puedes dar son 10, si tú superas esos clics te banean y ya no puedes participar en esta ronda. En algunos lugares donde hay exploders también hay estas cajitas que es para votar por el lugar y algunos te dan lindens, en este caso te da dos lindens por voto, solo es darle clic y ya estás votando por el lugar y te llegan los dos lindens. Y en algunos también está este exploder que es una máquina de baile donde solo hay cupo para 20 personas, pero si logras alcanzar solo es darle clic, escoges un baile y vas a empezar a bailar y después de determinado tiempo también te da, no sé, creo que solo te da un lindens, pero bueno pues es algo, mientras esperas acá bailando, mientras esperas el otro exploder te puedes llevar un linden, depende de cómo esté configurado ese exploder, son los lindens que te va a dar. Aquí les muestro otras dos formas que puede tener el exploder, que es un diamante y un cubo de rubik, y en este caso este exploder no te pide grupo ni te pide verificar, solo le das clic y ya entraste, pero si tiene anti afk, quiere decir que no te puedes ir a hacer otras cosas, sino que tienes que quedarte acá esperando. Y una vez que entras al exploder, ya solo es esperar el tiempo que le queda, aquí todavía queda algo de tiempo pero me quise quedar para mostrarles cómo funciona, ya tú puedes ir visitando diferentes lugares donde veas que le queda poco tiempo al exploder, puedes ir visitando varios y recolectando algunos lindens, siempre va a depender de la cantidad que tenga el exploder de lindens y también de la cantidad de personas que estén participando, va a ser la cantidad que te va a tocar, aunque algunos dicen que si llegas mucho antes que otras personas y estás más tiempo en ese lugar, puede ser que te toque más cantidad de lindens, yo digo que es cosa de suerte, porque me ha tocado que a veces he llegado como a la mitad del tiempo que le falta y me ha tocado de suerte y llevarme la mayor cantidad, por eso yo digo que tiene que ver la suerte también, pero si quieres ir a un lugar a esperar, a estar más tiempo ahí a ver si te toca más, también lo puedes intentar, si no puedes ir visitando como dije varios lugares que tengan exploders y esperar el tiempo que te diga. Y ahora sí, después de haber esperado varios minutos, aquí ya nos aparece que está repartiendo los lindens, en este caso fueron 60 personas las que estamos participando, aquí en el exploder todavía dice que le quedan 47 segundos pero lo que pasa que a veces como que se atora, pero en el chat general pueden ver igual que aquí ya está repartiendo los lindens, como ven les están dando 7 lindens, puede ser que a algunos les toque más, como les mencioné, si llegas antes se supone que tienes más posibilidades de que te toque más lindens, pero la mayoría de las personas llega cuando quedan pocos segundos y a veces hasta a ellos les toca la posibilidad de ganar más lindens, entonces yo siempre he pensado que es más por suerte, pues aquí están miren, me dieron 7 lindens por el exploder y un bonus de 5 lindens por bailar porque entré a la máquina de baile que les mostré y en total pues me dieron 12 lindens, así que eso fue lo que gané, y aparte 2 lindens por botar por el lugar como les mencionaba, entonces me llevé 14 lindens, es igual como les mencioné en las cajas fuertes, tal vez piensan que no son muchos lindens, pero es dedicarle tiempo, entonces si ustedes quieren dejar a su avatar mientras están haciendo otras cosas, busquen exploders que no digan anti afk, así lo pueden dejar y ya calculan el tiempo en el que van a regresar, o como mencioné, si tienen tiempo pueden ir a varios exploders dependiendo del tiempo que le quede, cuando quedan pocos segundos puedes llegar, pero igual es recomendable que calcules bien porque muchas personas hacen eso de llegar a los últimos segundos y se super satura el exploder y a veces no logras entrar, entonces ya es cuestión de que ustedes vayan checando cómo les acomoda mejor, es una opción más para ganar lindens, también les dejaré los vídeos del hud de lindens y el de las cajas fuertes que son otras dos opciones para ganar lindens, si los quieren ver, si los quieren checar, espero más adelante traer otros y espero que este vídeo les sirva, que les sea útil y que lo compartan con quienes lo necesiten y ya saben que si quieren lindens hay que dedicarle un poco de tiempo y tener paciencia. Lo que me gusta de los exploders es que normalmente es en lugares donde hay fiestas y hay música, así que si te pones a bailar y a escuchar la música ya no es tan aburrido y pues también puedes ir con amigos. Ahora sí los dejo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!